¿Cómo es el trabajo que vienen realizando desde el hospital con las futuras mamás? Bueno, el hospital es un hospital monovalente, por lo tanto es una maternidad de nivel 3B, que es un centro obstétrico de alta complejidad, en donde se atienden tanto a las embarazadas como a sus hijos hasta los 28 días. Después ya los bebés se remiten al hospital pediátrico. Y nuestra misión es la de atender a todas las embarazadas de la ciudad de Posadas y de la provincia de Misiones que tengan cierto grado, cierto requisito y en general son pacientes que se derivan del interior por situaciones de alta complejidad con respecto al embarazo. Atendemos embarazos normales y embarazos de alto riesgo. Bien. ¿Cuáles son los controles, doctor, para aquellas futuras mamás que están mirando la entrevista? ¿Qué tienen que hacerse, que tenemos que hacer una de las futuras mamás en todas las etapas de la agitación? Bien. Es una muy buena pregunta porque nosotros entendemos que al hacer un control prenatal bien completito, universal, que abarca a todas las embarazadas, precoz, que empiece temprano, completo, que lleve todos los elementos que necesita, hacen a muy buenos resultados obstétricos. De hecho, que está bien claro que la mayoría de las situaciones de riesgo del embarazo se pueden resolver si la paciente tiene un embarazo bien controladito. Eso hace que vos, más o menos, cites a la paciente con cierto grado de periodicidad al centro de salud, sea al hospital, o al sanatorio, o donde sea, y le pidas ciertos estudios y les hagas cierta evaluación desde el inicio del embarazo y hasta el final del mismo, inclusive después. De esa manera, vos lo que haces es con el interrogatorio que le haces al paciente, las preguntas que le haces, con los estudios, con las ecografías, con todo lo que tenés, con los antecedentes previos, separás los grupos de pacientes en pacientes embarazadas de bajo riesgo y en embarazadas de alto riesgo. Esto es como tamizar una población. Es decir, pones el tamiz y en el tamiz pasan todas las piedritas de arena y te quedan las pepitas de oro, que son nuestras pacientes de alto riesgo, que son a las que más le tenemos que prestar atención. Eso no quiere decir que a las de bajo riesgo no se le presta atención. ¿De alto riesgo qué vendría? Y, por ejemplo, a ver, alto riesgo significa que la paciente puede tener antecedentes de hipertensión, de diabetes, parto prematuro, cesáreas anteriores, varias cesáreas anteriores, placenta previa, hemorragias del primer trimestre, no sé, diabetes gestacional. Hay muchísimas patologías, hipotiroidismo, antecedentes de cirugías, muchísimas patologías que pueden complicar el embarazo, que pueden venir de antes del embarazo o que pueden presentarse durante el embarazo. Entonces, está protocolizado cómo tenés que hacer un control de embarazo de bajo riesgo con ciertas visitas al médico, qué laboratorio le tenés que pedir en cada momento, no es a gusto del médico, tampoco es a gusto del paciente, sino que está protocolizado, normatizado, normas nacionales e internacionales, qué se le pide en el primer control, en el segundo, en el tercero, cuándo se piden las ecografías y se separa el grupo de bajo riesgo del de alto riesgo porque eso requiere mayor intensidad en las visitas, se le solicitan más cantidad de estudios, por supuesto que si a todas le pedís una ecografía por mes, imagínate en qué termina todo esto. Entonces, se separa bien clarito que es de bajo riesgo, que es de alto riesgo para optimizar los recursos en salud, tanto profesionales como técnicos, para así atender mejor a cada grupo. Con respecto por ahí, bueno, hablaba de los controles, en cuanto a las vitaminas, de ahí también vitaminas hay específicas para cada etapa gestacional y también me gustaría que comentes el tema de la vacuna antiripal, que está muy en boga en estos tiempos. Está muy discutido el tema este, lamentablemente muy discutido. Nosotros somos defensores de la vacunación antiripal. Entendemos que se debe cumplir con el Plan Nacional de Vacunas y las embarazadas son un grupo de riesgo para gripe A y es necesario que se haga la vacuna por los riesgos que eso implica durante el embarazo. La paciente embarazada es una paciente que requiere vacunarse sí o sí por el riesgo que tiene de desarrollar más que el resto de la población. Entonces, es conveniente que se vacune. Si va a tener efectos colaterales de la vacuna, puede tenerlos, como de cualquier vacuna, pero es preferible esto a que desarrolle una gripe A, ¿no es cierto? Entonces, es importante que la embarazada se vacune en cualquier trimestre. No es necesario... En cualquier momento de la gestación. En cualquier momento de la gestación, y más en esta época en donde, por supuesto que va a haber más casos por el hecho de la temporada, entonces es importantísimo hacer la profilaxis con la vacuna. Aparte de esta vacuna, a las 20 semanas de embarazo, es decir, a mitad de la gestación, se hace una vacuna que es una antitetánica y a las 25, 26 semanas se hace la segunda dosis. Eso es un plan de vacunación completo y, salvo otra situación particular, no está indicada otra vacuna durante el embarazo. A no ser que, por ejemplo, la paciente tenga que viajar a una zona donde hay una epidemia, ponerle de fiebre amarilla, y tiene que viajar por razones laborales, bueno, se le hace la vacuna. Pero lo ideal son esas tres vacunas y nada más. Bien. ¿Y con respecto a las vitaminas, doctor? Con respecto a las vitaminas, en general, si una paciente está bien nutrida, si no tiene problemas de alimentación u otra cosa por el estilo, no es estrictamente necesario suplementar vitaminas. Pero habitualmente, como la paciente embarazada, en general, está un poquito anémica, y eso hay que aclararlo, la anemia durante el embarazo es una situación muy frecuente, entonces no se tienen que alarmar por eso, a no ser que sea una anemia importante. Si es una anemia importante, se hacen los tratamientos, inclusive hay ya tratamientos que lo que hacen es tratar de indicarle hierro intravenoso o intramuscular para que la paciente no tenga que estar recurriendo a una transfusión de sangre por anemia durante el embarazo. La transfusión se deja para lo último, digamos, en caso de que no funcionen los otros tratamientos. Entonces se le suplementa hierro. Vía oral se le suplementa hierro, y en algunos casos también se le suplementa calcio, flúor, pero si la paciente está bien y no tiene trastornos nutricionales y come cuatro comidas diarias, la verdad que... Eso te iba a preguntar también el tema de la alimentación, ¿no? Es importante atender a esa cuestión. La verdad que hay toda una serie de mitos y leyendas respecto a que la mujer embarazada tiene que comer más. Tiene que comer por dos, dicen. Tiene que comer por dos. La verdad que tampoco estamos de acuerdo con esto. La mujer embarazada debe seguir pautas nutricionales muy importantes. De hecho que nosotros entendemos que tiene que estar manejada por un especialista en nutrición. Y tiene que ver con el futuro obstétrico de ese embarazo y del bebé sobre todo. Ya está demostrado que si la mujer se embaraza estando con algunos kilos de más, es decir, teniendo obesidad, que puede pasar en muchos casos, ya predispone ese bebé a ciertas complicaciones durante el embarazo y posteriormente. Entonces es importantísimo que la mujer, antes de embarazarse, haga una consulta preconcepcional para poner todo en orden, si la parte nutricional, supongamos que sea hipertensa, establecer límites de presión normales, hacerse análisis para ver si, por ejemplo, tiene una infección que haya que tratar, hacerse un papanicolabio, una colposcopía previa al embarazo para ver si no tiene problemas en el canal del parto. De hecho, que también desmitifico el tema del papi y la colpo durante el embarazo, se debe hacer, se debe hacer. Había un mito, ¿no? De que quedás embarazada no te podés hacer los controles ginecológicos. Por supuesto que es todo lo contrario. Imaginate que si el bebé va a pasar por el canal del parto, vos tenés que explorar el canal del parto para ver cómo está y si no tiene patología oncológica o infecciosa. Entonces tenés que descartar lesiones en el cuello del útero. Y eso se hace con el papanicolabo. Entonces, es importantísimo explicarle a las pacientes que el papanicolabo es parte de la rutina de control prenatal. Nosotros en el hospital materno tenemos un consultorio destinado solamente a hacer papanicolabo y colposcopía. Así que imaginate lo importante. Así que forma parte del control prenatal. Entonces, dejemos de lado que no se puede hacer. Hay muchos mitos, ¿no? Con respecto a por eso. Claro, por eso digo, se puede y se debe hacer. Entonces, es importante, lo que me preguntaste de las pautas nutricionales son muy importantes. Es más importante el peso, desde el punto de vista pronóstico, el peso al inicio del embarazo, que la curva de ganancia ponderal durante el embarazo respecto al pronóstico me refiero. Así que nosotros preferimos que la embarazada ya venga embarazada con kilos relativamente normales. Y bueno, después le indicamos cuáles son las pautas nutricionales y le recomendamos que vaya un nutricionista. Pero pretendemos que la paciente no exagere con las comidas y que tenga una alimentación natural saludable. Claro, saludable. Estamos hablando de carne, frutas y verduras, lácteos y derivados descremados, porque es lo que la va a ayudar a llevar adelante un embarazo normal. Respecto a la actividad física, que es un complemento muy importante también, sugerimos que hagan actividad física aeróbica supervisada, caminata, cinta, bicicleta, pilates, yoga, yoga para embarazadas, aquagym, natación, que son actividades físicas que no solamente mejoran en lo que respecta a lo físico, sino también a lo psicológico. La embarazada es una mujer que está con un estado de ansiedad y ese tipo de cosas está demostrado que mejora los niveles de ansiedad y hacen que la paciente tenga un bienestar mayor durante el embarazo. Bien, con respecto a lo que justo tocaste del tema de ansiedad, ¿tiene en el hospital un equipo indisciplinario respecto a la parte obstétrica? Me gustaría que comentes, que trabajan diariamente, ¿no? Respecto al hospital materno, por suerte, ha logrado un nivel de complejización respecto a los profesionales que ahí atienden y a la tecnología, de lo que estamos orgullosos. Tenemos un equipo de salud mental muy bueno, con cinco psicólogos que trabajan en el hospital y que se encargan de todo, la parte inclusive de atender a los pacientes, inclusive también nos atienden a nosotros, al personal. Entonces es un equipo de psicólogos que cada uno juega un rol muy importante en cada sector de los pacientes que se internan o que se atienden en consultorio. Por ejemplo, hay un psicólogo que se dedica a la parte de atención de los papás que tienen bebés internados en la NEO, que requieren contención. Hay un psicólogo que se encarga del grupo MANE, que son las madres y niñas adolescentes embarazadas, que también tiene que estar especializado en eso. Hay otro que se encarga del embarazo de alto riesgo. Y bueno, está bien delimitado y trabajan de manera muy en equipo entre ellos y la verdad que fue un gran logro tener este equipo de salud mental que tenemos en el hospital. Por supuesto que no son los únicos profesionales que atienden en esto. Tenemos equipos de nutricionistas, tenemos equipos de fonoaudiólogas, porque no te olvides que atendemos a la madre y al neonato. Y entonces estamos trabajando en el control prenatal con médicos, obstétricas, que son las famosas parteras, clínicos, cirujanos, cardiólogos, todo para la embarazada. Pediatra, todo. Neonatólogos, después quinesiólogos, tanto para las embarazadas como para los recién nacidos, que requieren atención quinésica. Bueno, me voy a olvidar de algunos seguramente, odontólogos, asistentes sociales, tenemos un servicio social brillante que trabaja muy bien y que se encarga de todos los problemas sociales del paciente. Dentro del hospital tenemos una oficina de registro de las personas. La paciente sale con su bebé documentado. Todos fueron logros que se fueron llevando adelante en los últimos 6, 7 años y la verdad que abarcan un amplio espectro de acciones en la atención de la madre y el recién nacido que la verdad que tratamos de no dejar nada librado al azar. Doctor, o sea que de alguna manera la atención a la futura mamá siempre es una atención transversal, ¿no? Tiene un montón de... Porque uno por ahí piensa, bueno, solo el médico, el ginecólogo o el teta tiene una atención multidisciplinaria, ¿no? Con respecto a todo su periodo. Y depende de la complejidad de cada embarazo, son las acciones que se toman, ¿sí? A ver, te doy un ejemplo de algo que está muy en boga hoy, el tema del embarazo en la adolescente. El embarazo en la adolescente nosotros lo tomamos con mucha seriedad y una embarazada adolescente es hasta los 19 años. Es un embarazo ya que requiere una atención particular por un grupo multidisciplinario que se dedica exclusivamente a atender a la embarazada adolescente. Y estamos desarrollando cada vez más ítems para poder brindarle una mejor atención al adolescente de lo que hasta ahora venimos dando. Entonces, tratamos de ir progresando respecto a lo que vamos haciendo en el día a día con la mamá y la familia de la madre adolescente. Entonces, atención de parte de los tetras que forma parte de ese grupo que atiende a las embarazadas. Del futuro neonatólogo, del psicólogo, del servicio social, de toda la gente que interviene. Y la obstétrica también. Entonces, esa paciente ya tiene un camino distinto que va a seguir desde que empieza el control prenatal hasta que tiene su parto. Bien. ¿Se entiende? Doctor, hace poco fue la semana mundial del parto respetado. El tema también que siempre está latente en la sociedad. Me gustaría que por ahí puedas comentar a qué se refiere el parto humanizado. El parto humanizado no es una moda, no es algo que es argentino, no es una idea exclusivamente de los argentinos. Es algo que es una corriente mundial. Y es como volver a las bases. Es un cambio de paradigma en la atención de la embarazada. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hicimos nuestra residencia, año 90, 91 y para atrás, y hasta hace muy poco tiempo también, la formación del médico hacía que el médico sea muy intervencionista durante el embarazo, que tome acciones durante el embarazo y parto. Te doy un ejemplo. El famoso boteo, romper la bolsa para que se produzca el parto, la analgesia de parto. Bueno, todo tipo de acciones, de intervenciones médicas, que hacían que nosotros entendíamos que era lo mejor en ese momento. Así era. ¿Entendés? La famosa episiotomía. Hoy lo que se trata es de volver a lo natural y a lo espontáneo. Es decir, se toman acciones, se interviene, pero no medicalizando el parto, no interviniendo de manera médica, sino que se interviene de otra manera. Se acompaña a la paciente, se la deja estar acompañado por un familiar de su elección, durante todo el trabajo de parto y parto. Ya estamos permitiendo el acceso de familiares a quirófano en cesáreas programadas. Ya esto lo empezamos hace dos meses atrás y estamos invitando a todas las mamás que tienen una cesárea programada, todavía no en las urgencias, para que inviten al familiar a que vean el procedimiento. O sea que, de esa manera, evitamos todo tipo de suspicacia respecto al nacimiento del bebé. Y permitimos que la mamá esté acompañada del familiar de su elección en cualquier momento. Cosa que es importantísima y que consideramos nosotros fundamental en el tema del parto humanizado. ¿No es cierto? O sea, se trata de generar un ambiente lo más parecido que se pueda a lo que sería una atención bien, bien natural. ¿No es cierto? Bien. De esa manera, respetamos un poquito los derechos del paciente y se trata de, entre comillas, darle un trato respetado y humanizado a lo que la paciente requiere en ese momento. Por ejemplo, antes nosotros a la paciente embarazada le decíamos que se acueste y que se quede en la cama y que no se levante durante todo el trabajo de parto. Entonces, la paciente venía y se acostaba y estaba todo el trabajo de parto acostado. Y ahora, no. Ahora se le permite deambular libremente, mientras que pueda. Hay veces que no puede, por indicación médica. Antes de todas se le ponía suero. Ahora se trata de no ponerle suero a ninguna. La episiotomía era una situación de rutina en todas las pacientes primigestas, primerices. Ahora se le hace a la que se necesita. Y así se va tratando de ir corriendo viejas prácticas que están demostradas que por ahí, en ciertas situaciones, no son óptimas, en otras sí, por supuesto. Por eso tiene que ver mucho el criterio médico. ¿Cómo reciben las embarazadas por ahí toda esta información del parto respetado que vuelve a lo natural, no? Sí. Y bueno, la verdad es que las pacientes lo reciben muy bien. Nosotros tenemos muy buena experiencia. Y nosotros en el hospital tenemos una sala en donde está boxeada la sala. Tienen boxes. Y donde la paciente realiza el trabajo de parto acompañada de un familiar. O sea, está o la mamá, o el marido, la abuela, la amiga. Siempre hay alguien. Y siempre supervisamos que esté alguien. Y esa misma persona es la que la acompaña a la sala de parto. Y para nosotros la presencia del familiar es una ayuda. Porque la paciente se relaja, se siente más contenida. Está siempre acompañada por alguien. Porque imagínate que llega... Todos los miedos, sí. Claro, todos los miedos y los temores que tiene la paciente. Y siempre hay un equipo de obstétricas y de médicos que está permanentemente controlando los trabajos de parto y los partos. Bien, doctor. La última. ¿Cómo venimos de Misiones con respecto, obviamente, al hospital, en lo que es la tasa de natalidad, en cesárea y parto natural? Exactamente, parto vaginal. Bueno, hay una clara distinción, por eso que vos decís, es entre lo que pasa en el ámbito privado y lo que pasa en el ámbito público. Nuestro hospital tiene aproximadamente una tasa de cesáreas del 30% y 70% de partos. Nosotros trabajamos desde la dirección y desde las gerencias para que disminuyan las tasas de cesáreas porque conocemos los efectos que tienen las cesáreas a demanda o la cesárea a mansalva, digamos, por así decirlo. Entendemos que el parto normal es la mejor manera de nacer. Sí se puede. Lo que pasa es que tenemos una tasa de cesáreas que todavía para el ámbito público y para la Organización Mundial de la Salud está un poquito por arriba. Pero como somos un hospital que es un centro de derivación de toda la patología obstétrica, muchas veces esta patología obstétrica requiere de una intervención de tipo cesárea. Entonces, no podemos, por ahora, bajar más las tasas de cesárea. O sea, quiero que se entienda que la cesárea, si tiene indicación, se hace, no se la mezquina por ninguna razón. Pero se hace según la indicación de cada paciente en particular. Porque si no, tendríamos una tasa de cesárea altísima. Nosotros tenemos entre 15 y 20 nacimientos por día. Entonces, se hacen entre 2, 3, 4 cesáreas por día. Porque imagínate la cantidad de complicaciones que tendríamos de venir a hacer muchas cesáreas si a todas las hacemos cesáreas. Entonces, es imposible. Imposible e inviable y aparte que no está indicado, digamos.